Los discursos de odio son un obstáculo para la convivencia, pero también un riesgo para la estabilidad de la democracia. Esta investigación analiza las motivaciones y factores por los que los adolescentes se involucran en este tipo de discursos. Para ello se desarrolla una escala de motivaciones para perpetrar discursos de odio y se evalúan las propiedades psicométricas, aplicando el estudio a 346 adolescentes suizos. Entre las principales razones por las que estos discursos emergen están la venganza, la ideología, la conformidad de grupo, la mejora del estatus, la diversión y el poder. Más información en Revista Comunical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!